Para mi primo hermano, Ismael Rojas y mi seguidora, Josefina Gil, allá en mi valle Se te olvida, que fuiste tú la que le dio mi camino Se te olvida, que fuiste tú la que amargaste mis noches Se te olvida, que fuiste tú la que amargaste mis días Se te olvida, que fuiste tú la que con tantos reproches Me dijiste que no te merecías Se te olvida, que fuiste tú la que apagó aquella llama Se te olvida, que fuiste tú la que mató mi esperanza Se te olvida, que muchas veces tú me diste la espalda Que un hombre bueno tanto por ti esperaba Y de mis palabras te reía Y ahora vienes a decirme, a decirme que ahora me quieres Pero ya te saqué de mi vida, yo no quiero esos falsos quereres Ya tú no me mueves la aguja Ya por ti yo no siento nada Ya por ti yo no siento nada Ya tú no me mueves la aguja Ya por ti yo no siento nada Anteriormente te veía y hasta temblaba, y hasta temblaba Ya tú no me mueves la aguja Ya por ti yo no siento nada Compadre, clemente patrón Y Luis Armando Guzmán Con cariño Para el doctor Iván Caballero Y su linda Yohana Como los quiero Darío Vicente Andrea Carolina Y Lucía Alejandra Caballero Se te olvida Cuando mis ruegos para ti no eran nada Se te olvida Cuantos desprecios me hiciste muchas veces Se te olvida De cuantas flores de menta y se secaba De cuantas cartas y quedaron tiradas Yo era un iluso que por ti moría Se te olvida Que tú decías que yo no tenía nada Se te olvida El día que dije que yo salía adelante Se te olvida Que tú querías el cielo y las estrellas Que tú querías muchas cosas bellas Y que solo yo era un cantante Y ahora vienes A decirme A decirme que ahora me quieres Pero ya te saqué de mi vida Yo no quiero esos falsos quereres Ya tú no me mueves la aguja Ya por ti yo no siento nada Ya tú no me mueves la aguja Ya por ti yo no siento nada Anteriormente te veía Y hasta temblaba Y hasta temblaba Ya tú no me mueves la aguja Ya por ti yo no siento nada Ya tú no me mueves la aguja Ya por ti yo no siento nada Ya por ti yo no siento nada Ya tú no me mueves la aguja Ya por ti yo no siento nada Ya tú no siento nada Ya tú no me mueves la aguja Ya por ti yo no siento nada Ya tú no me mueves la aguja Ya tú no te mueves la aguja Y a tú no sieres bien